Gracias Freddy y buenos días a toda esa maravillosa radio audiencia de esta prestigiosa emisora. Realmente, como lo he venido manifestando en días anteriores, en meses anteriores, a raíz del proyecto constructivo de nuestro edificio, lo que tenemos ahora y que fue de un aporte a la ciudad, sobre todo en la parte arquitectónica, en la parte urbana, no es nada más que el reflejo de aproximadamente 20 años caminando, 21 años de arduo trabajo, que no hemos descansado ni descansaremos, pero que seguimos en una pie de lucha para seguir dotando de infraestructura robusta, con espacios grandes, sitios de trabajo adecuados para todo nuestro personal, porque hemos decidido fortalecernos en el primer punto de una empresa, y esa es en la parte estructural, como dije, espacios fuertes, grandes, amplios, cómodos, donde nuestros colaboradores, los ingenieros que trabajan acá en las diferentes áreas, con el equipo multidisciplinario que tenemos, se sientan en toda la comodidad de trabajar y puedan dar el 100% de sus capacidades de esa forma, porque nuestro propósito es atinar a unas normas de calificación y certificación de norma ISO basada en las normas de telecomunicaciones, para poder ser la primera empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones y servicios de valor agregado, como es el Internet, en tener este tipo de certificaciones. Bueno, y ya, ahora sí, entonces, podríamos hacer una evaluación, ingeniero. Claro. Que es lo que le decía anteriormente, cuando una autoridad se posesiona, habla para el futuro. Entonces dice, vamos a hacer, queremos hacer, debemos hacer. Lo conjuga muy bien, ¿no es cierto? Pero otra cosa es decir, lo entrevistado me dice, bueno, usted ha tenido ya un mes, dos veces, ¿qué ha hecho? ¿Qué es lo que no ha podido hacer? ¿Qué frustraciones tiene? ¿Qué logros ha conseguido? Esas palabras que uno, esas interrogantes, perdón, que uno prepara para una autoridad nueva, nueva, no es que usted sea nuevo en este, pero está nuevo en este maravilloso edificio de una belleza arquitectónica, que fue el arquitecto, ¿puedo decir el nombre del arquitecto? Claro, con gusto, ¿no? El arquitecto Town for Town, ¿no? Así mismo es, para él siempre mis agradecimientos, igual para Miguel Burneo. No, pues este, este hombre, perdónenme que debe ser un gran profesional, el arquitecto Miguel Burneo, no, no, creo que tengo, creo que no tengo el honor de ser su amigo, ¿no? Lo conozco, o no lo identifico por ahora, a veces uno es amigo de personas y dicen, pero ¿cómo está Frután? Ya pues si es él, él es como marca, ¿no? O sea, si está tan Frután, entonces la cosa tiene que ser maravillosa. Ese es un hombre extraordinario, gran amigo, qué bonito y qué aporte para la ciudad desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico, no es un gran aporte, estoy convencido, estoy seguro. Así mismo es, no, realmente la experiencia de Után, de Miguel y de todo su equipo de trabajo, pues nos permitió diseñar un edificio que vaya estructurado estrictamente a nuestras necesidades, que se tome en cuenta desde el primer inicio, desde la labor más sencilla como es la limpieza, hasta la labor más complicada como elaborar un data center, ya con especificaciones y normas técnicas internacionales, pues eso nos permite elevar a nosotros nuestro performance y nuestra calidad de servicio al cliente final. Ya, y entonces ahora sí decíamos, bueno, háganos una evaluación, cómo le está yendo, cómo ha crecido, porque le vi alguna sucursal, bueno, en algún lugar que se me va de la mente, es como no como sardina, pero bueno, cómo le está yendo, ingeniero. Bueno, realmente nosotros siempre agradecidos con nuestros clientes que datan, no de ahora, no, tenemos clientes que están con nosotros desde el mismo momento que iniciamos, que hace más de 20 años y que hasta el día de hoy se mantienen fijos y firmes con nosotros, siempre agradecidos con ellos, y lo que tenemos ahorita es un resultado de esa perseverancia, de esa constancia, y al tener y diseñar todo este edificio que es justamente para una prestadora de servicios de telecomunicación y valor agregado, como lo dije, de servicio de internet, los resultados hemos visto inmediatos en la forma organizacional interna de nuestro trabajo, porque tenemos un equipo multidisciplinario, cada equipo de diferentes áreas, nuestro call center, nuestro servicio técnico, nuestra área de asistencia técnica, networking y varias áreas que tenemos, entonces ahora están escalonadas a través de una arquitectura interna de procesos, y eso nos permite ligar a nosotros la cadena de servicio desde inicio a fin, entonces tenemos ahora, al tener todos esos departamentos debidamente escalonados y trabajados, nos permiten tener una mejor organización interna, lo que antes en nuestras antiguas instalaciones no lo teníamos, porque realmente estábamos en unos espacios de trabajo completamente improvisados, así fueron durante muchísimos años, y ahora al tener unos espacios debidamente organizados, nos permite tener un flujo del sistema de trabajo, de las órdenes de trabajo de principio a fin, de manera escalonada y directa. ¿Cuántas personas trabajan en la institución? Nosotros tenemos en la actualidad cerca de 61 o 62 trabajadores directos, y de forma indirecta estamos con aproximadamente unas 30 personas adicionales, y que es un centenar de personas se benefician de esta iniciativa que inicia hace 21 años. Así mismo es, y cabe recalcar, Freddy, que toda esta mano de obra y estas familias que llevan el sustento a su hogar, todas son lojanas, y nos orgullecemos nosotros como empresa de saber que los ingenieros que tenemos a cargo de vigilar constantemente su red y la red de todos nuestros abonados, son orgullosamente lojanos, que tienen títulos de las universidades locales de aquí como es la Universidad Nacional de Loja, la Universidad Técnica, y son ellos los que tienen esa ardua tarea de estar constantemente revisando todos nuestros niveles de satisfacción y sobre todo cuidando la calidad de servicio de cada uno de nosotros. Porque la competencia es rabiosa este rato. Así mismo es, así mismo es. Hay que ser legales, quizás hace mucho tiempo no tenía tanta competencia. Así es, ahora tenemos como quien dice, tenemos la llegada de muchas prestadoras de servicios de orden nacional, incluso de orden internacional, que tienen servicios prestados por toda América Latina y el Caribe, y también han decidido estar acá en nuestro sector, entonces es complicado. ¿Se encarga para tanta gente o no? Yo creo que mercado hay para toda la gente en todos los servicios que prestemos. Usted se dio siempre a una comparación, cuando usted se va a un puesto en el mercado a tomarse un jugo, ¿cuántos puestos de jugo hay el uno al otro? Y para todos hay. Entonces, como dicen la gente llana, ¿no? Humilde, para todos amanece Dios. Así es, para todos. Nosotros le apuntamos ahora a lo que es la satisfacción del cliente y al encuentro directo entre un asesor y el cliente, ¿no? Claro, pero es el servicio, ¿no? Así es, claro. En el caso de ustedes es el servicio y es costos también debe ser, ¿no? Sí, todo obvio involucra costos operativos de personas, de material técnico y todo. Sin embargo, nosotros, como dije, agradecidos siempre por la constancia de nuestros abonados y aquellas personas que también están indecisos, digamos, de saber por qué operadora definirse, que bueno, pues siempre hacerles una invitación para que estén, digamos, con la empresa lojana, porque sabemos que el flujo, la utilidad se queda en familias lojanas. Quienero, créame que hay infinidad de preguntas, porque esto es, por una simple razón, primero, ¿no? Es un servicio que ahora es imprescindible, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿también están en la provincia, se van ampliando, se han ampliado ya? Sí, actualmente continuamos nuestra expansión en red óptica. ¿Qué significa esto, Freddy? Nosotros, con nuestros recursos, recursos de nuestra empresa, decidimos cada vez seguir interconectando cada una de las provincias y de los cantones, sectores rurales que tenemos, llevando nuestra fibra óptica diferente a través de la diferente postería de alumbrado eléctrico y de redes eléctricas que intercomunican a todos estos sectores, ¿no? Entonces, en la actualidad, por ejemplo, tenemos una cobertura bastante amplia, que es toda la parte de Loja, rural y urbana. Adicionalmente, hemos continuado ampliando nuestra cobertura, nos hemos ido hacia Catamayo, estamos San Pedro, El Cisne y hemos dado la vuelta desde Catamayo, nos hemos ido por El Tambo, La Era, nos hemos interconectado a Malacatos y por el frente de acá también estamos por la parte del Capulí, llegamos a Malacatos haciendo lo que se llama un anillo óptico. Estamos en Vilcabamba, Malacatos y salimos por todo ese sector y constantemente también seguimos con la provincia, nuestra provincia cercana que es Amorachinchipe, igual haciendo todo ese tipo de cobertura, despliegue en fibra óptica tanto urbano y rural, llegando a todos los barrios. Seguimos en camino, pensamos interconectar próximamente, estamos ya en trabajo continuo para poder llegar a los cantones más alejados, por ejemplo Macaraz, Apotillo. Parece que vi Chukiribamba. Sí, 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 también ya estamos, ya los estudios fueron realizados, entonces ya estamos en montaje previo que se llama para poder hacer otro anillo de fibra óptica que nos interconecte en cambio a la parte de Chukiribamba y salimos al Cisne también, si mal no recuerdo esa ruta. Sí, parece que vi ahí, entonces está bien, está bien, no, 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 que nadie se preocupe de mi memoria porque está, es prodigioso este rato, está muy bien, está muy bien, sobre todo los que les debo, ¿no? Uno que le debo 54.633, que no se preocupe. Y que no, le decía que esto es un servicio que se volvió imprescindible, es decir, que es como tener agua, es básico, es básico, ¿no? Así es. Si no hay internet, ya nadie se mueve, nadie se mueve en una casa. Así mismo es Freddy, es un servicio básico ahora. Qué genial, fenomenal, bien utilizado, es una cosa maravillosa, ¿no? Sí, hace 20 años, como lo mencioné, era como que las personas, digámoslo, maldichos, peluconas, eran las que tenían el acceso, ¿no? Sí, claro, es que era cierto. Y aquellas que pudiesen pagar por eso, porque las plataformas, todo no estaban subidas al internet. En la actualidad, todo está subido al internet, y aquel que no está subido en el internet, pues, se encuentra ligeramente apartado de la realidad tecnológica que sufre el mundo. Entonces, siendo básico, se debería entender que los costos bajan. Eso parece que no es cierto, por más que haya competencia, tampoco es que para decir, oye, el de acá es mucho más barato, y tampoco es que lo barato a veces es mejor, ¿no? Hay mucha gente que hace pruebas. No vamos a decir así, que nos duela con el alma, ¿cómo se dice estos móviles, estos teléfonos, no? Móviles. Hace la prueba uno y se cambia, y se cambia, y se da cuenta que hizo un mal cambio. Porque dice, mire, está más barato acá. A mí me pasó esa experiencia. No, pues está más barato uno, o sea, con economías domésticas, uno quiebra, uno quiebra. Entonces, un viajecito, y se da cuenta que no hay cobertura. Que en este no tiene, para él, razón era barato. De nuevo, regresa y vuelve con el rabo entre las piernas a adquirir lo que ya tenía, lo que había sido, lo que había tenido. ¿Puede pasar eso en el internet o no? Claro que sí. Claro que sí, Freddy. Ocurre. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay operadoras que intentan ganar mercado abaratando costos de orden técnico, digamos, en materiales de comunicación, como son routers, fibra, conectores, spliteos. Y entonces buscan siempre la tecnología más económica. Pero esa tecnología más económica casi siempre trae puntos de falla que pudiesen ser, que pueden ser vistos el momento ya de la, directamente del contacto con el cliente. Y eso es lo que ocurre a veces, digamos, por abaratar costos. En nuestro caso, nosotros no hemos sido perfectos, también hemos cometido errores. Y en la actualidad, digamos, trabajamos todo con materiales certificados, routers certificados, para tratar al máximo de minimizar este tipo de, digamos, de desplicencias que puede ocurrir, digamos, al momento de la conexión final de un cliente. Buscamos siempre la satisfacción de nuestros clientes y para eso le apuntamos a materiales de primera calidad. Bueno, si hay alguna inquietud, con el mayor agrado, ¿no? 7, 25, 400, nos restan pocos minutos. Y si no, a través de los mensajes, ¿no? 0, 9, 99, 43, 40, 95. De hecho, hay un mensaje, ¿no, ingeniero? Dice, buenos días. ¿Podría preguntarle al entrevistado acerca de la penalización que cobran por cancelar el contrato de Internet? Así es, Freddy. Bueno, nosotros como operadora tenemos, creo que, los costos más asequibles al momento de rescindir un contrato. Somos un contrato abierto a nivel de prestación de servicio y realmente los costos operativos es el valor que se subsidia a nivel de instalación. Normalmente, para que usted sepa, Freddy, y para que lo sepan todos los radioescuchas, el costo aproximado, el costo económico de nuestros materiales de instalación, lo que incluye la fibra óptica que sale desde el poste de alumbrado eléctrico hasta su domicilio, los conectores ópticos, el splitter y el router de gama alta, más la mano de obra que se ocupa para estos dos, tres personas, más o menos eso tiene un valor aproximado de 100 dólares o 112 dólares, digámoslo, incluyendo el IVA, al costo del operador. Sin embargo, nosotros tenemos un costo de instalación, digamos, si es que no hay promoción, normalmente es un costo de 44 dólares y si es que a veces existe una promoción del 100% de instalación totalmente gratuita, sería que estaríamos subsidiando los 112 dólares. Si usted, digamos, dentro del periodo establecido, que el contrato es de dos años, tiempo mínimo de permanencia de hasta un año, se decide por X razones, porque se va a trabajar en otro sitio, necesita retirarse de nuestro servicio antes del periodo, usted tendría que cancelar el valor subsidiado en el costo de instalación. Normalmente suelen ser entre 40 hasta 60 dólares. En consecuencia, se justifica, dice usted, o sea, esa es la razón por la que, porque aquí la persona le llama penalización. Ajá. Bueno, pues de hecho, puede ser. Claro, y eso a nivel de operadoras, digamos, creo que tenemos el valor más económico, porque le hemos puesto el gasto operativo, ¿no? Hay otras operadoras que tienen valores por encima de los 300 dólares, que ya es otra historia. Claro, a veces debemos entender hay ciertas cosas. No, no, porque, usted lo que habla a usted, pero, claro, incurren todos esos gastos. Y una persona ahí al mes dice, no, sé que ya no quiero. Me, 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 ya, elímine nomás el contrato de internet. O sea, no es así, pues, se incurrió en gastos, habrá que, por lo menos, paliar en algo. Así es. Así es como lo entiendo, ¿no? Sí, correcto. O sea, realmente lo que nosotros intentamos en ese momento es, de cierta manera, recuperar un poco la inversión original realizada en el cliente. Mire este mensaje, porque usted debería resolverlo, dice, si es que fueron ustedes. ¿Por qué a mí me cobraron 225 dólares por cancelar y no me dieron factura por ese rubro? A pesar que reclamé, me cobraron eso y si no lo hacía, seguía realizando el débito de la mensualidad a pesar que no lo utilizaba porque me cambié de domicilio. O sea, realmente, me parece que, digamos, en nuestra empresa todo se factura. Me parece un poquito no sé si esté de acuerdo, estoy un poquito desorbitado ahí en la parte de que no le entregaron factura. Todo debería entregarse con factura y detalle porque esas son las políticas de nuestra empresa. No sé si pasaría tal vez de pronto en una empresa aledaña o algo por el estilo. Esos no son los valores de cobro de nosotros. Que se asegure si es net plus. Así mismo es. O sea, esa es la palabra. Así mismo es. La palabra es que esté absolutamente seguro que es net plus. Y si eso ha ocurrido, que hable con usted. Claro que sí, encantado de recibir. Le voy a ver dónde está el error. Hagamos eso. Tendría que tener su comprobante. Encantado de recibir. Si la persona está absolutamente segura que es net plus, aprovecha ahora. El ingeniero Juan Pablo lo va a recibir en su oficina, va a recibir a la persona y el asunto se ha resuelto. Pero primero hay que estar seguros, completamente seguros, que es la... Claro que sí, encantado de revisar, encantado de revisar y para saber dónde está el error. Uno llega a cobrar un cheque que es de un banco a otro banco y pasa la tremenda vergüenza. Y si hombre, tenga la bondad, ese cheque no es de qué. Buenos días, 725-400, lo escuchamos. Adelante. Muy buenos días, doctora. Gracias por darme la oportunidad de participar en tan interesante y valioso programa. En primer lugar, yo quiero felicitar a esta empresa lojana, muy bien montada, un excelente servicio. Su personaje es extremadamente culto. Yo no tengo problema por todas las adquisiciones que he hecho. Yo siempre he recibido factura. Mi pago mensual también recibo factura. Y sobre todo, el servicio es excelente y no tengo el problema que tenía con la CNT, que siendo una empresa del Estado, tiene un pésimo servicio. Felicitaciones y siempre adelante. Muy buenos días. Gracias. Muy bien. A usted. Bueno, muchas gracias a nuestra cliente. Muchas gracias por esas palabras tan bonitas, alentadoras, que a nosotros como tal, como empresa, siempre nos motiva. Este tipo de saludos yo siempre se los hago conocer a todo el equipo de trabajo. Pues eso a nosotros nos motiva día a día para poder seguir y desempeñar nuestro trabajo con calidad. Es lo que hacemos. Otro mensaje que dice, buenos días, dice, por favor, pregunta, el precio de paquetes. Bueno, en la actualidad tenemos varios paquetes comerciales que están en nuestras redes sociales, están en nuestra página web, están a la orden también en nuestras oficinas. más que indicarle ahorita nuestros paquetes comerciales que son bastantes, mejor le invito a nuestro interesado en que visite, se acerque una y tenga una atención directamente directa con un asesor que le puede explicar el paquete de internet en base a su necesidad. Ya, muy bien. Dice la persona que se va a acercar que eso ha ocurrido en pandemia. Entonces, que se acerque, que se acerque y que lleve como referencia que fue la persona que envió el mensaje acá a la radio. Así mismo. Para aclararlo, se trata de la misma persona. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días al entrevistado de Ciudadanía. Mi consulta es, en caso de adquirir ese paquete, ya no viene esa clápsula como en otros paquetes de otras empresas, que si uno quiere dejar, le van a cobrar dos años o tres años. Esa es mi pregunta. Correcto. Bueno, en nuestra empresa nosotros no cobramos, digamos, penalidades como se pueda o como ustedes lo pudiesen entender por los servicios de internet prestados durante todos esos meses. Únicamente, nuestro servicio es, en el caso de retirarse antes de tiempo, nosotros cobramos los valores subsidiados en el momento inicial de la instalación de internet, como ya lo expliqué hace unos minutitos. Ya, otro mensaje que dice, buenos días, mi conectividad, el problema, me cambié de plan, pero sigue igual y ya me he ido personalmente y lo resetean nada más, no me dan una solución definitiva y estoy pensando en cambiarme de servidor, gracias. Otro persona... Ocurre, Freddy, esto, y valga la pena, es importante este mensaje porque, ¿qué sucede? A ver, la pandemia nos trastocó a todos los seres humanos, ¿cierto? También nos trastocó acá la tecnología en nuestra ciudad de Loja, las velocidades de internet debido a la conglomeración de plataformas digitales que se encuentran en este momento académicos de todo irde, trastocó todas las velocidades. Anteriormente, hasta antes de la pandemia, nosotros teníamos velocidades de máximo de hasta 20 megas, hablémoslo en el año 2018. En la actualidad tenemos velocidades de hasta 500 y un gigabyte de velocidad. Son velocidades enormes que están al alcance de cualquier persona, digamos, en su hogar, siempre y cuando tenga la economía para pagarlo. Pero los routers, los equipos dispositivos electrónicos de Wi-Fi que generan la cobertura envolvente dentro de los domicilios, esos equipos actualmente, digamos, algunos, si son de data de años, están un poco descontinuados porque no soportan esa velocidad. Entonces, ahí estamos, actualmente, estamos nosotros actualizando todo este tipo de equipos que fueron instalados en el año 2018, incluso 2017 y los estamos cambiando por equipos actuales con el propósito de que el cliente pueda tener realmente una velocidad diferente para la cual está hecho. Entonces, importante el mensaje que a nuestro cliente se pueda acercar puntualmente a nuestro contact center y ahí, pues, le van, de seguro, le van a decir eso y si no, pues, bueno, ustedes me pueden contactar y encantado de gestionarle porque es una política que tenemos interna en la cual estamos repotenciando los puntos de acceso, digamos, de los clientes. Fenomenal. Creo que de toda esta entrevista lo más lindo es eso, esta primicia que da el ingeniero para lo que ha dicho, o sea, repotenciar, cambiar esos routers que ya están obsoletos, que no tienen mucha cobertura, llamémosle, y que ahora hay mejores, ¿no? Hay más veloces y no es cosa del otro mundo, eso tampoco. Claro, es que nosotros, vivimos en una contaminación inalámbrica, ¿no? Nosotros tenemos, estamos con, nosotros hablamos de la contaminación ambiental, pero se nos olvida hablar de la contaminación que tenemos, que no la vemos, ¿no? Una especie de radioactiva. Así mismo es, una serie de frecuencias y todo eso interfiere el momento de poner, instalar una señal Wi-Fi dentro de los hogares, todo eso interfiere. Sí, señor. Otro mensaje dice, buen día, gracias, dice, si se debería considerar cancelar el contrato en situaciones de fuerza mayor en Ciudad Victoria, perdí mi casa y si me han ayudado para suspender tres meses, pero ojalá se pueda considerar más tiempo hasta arreglar la situación que tomará tiempo. Ahí, consideren unos tres, treinta años porque no lo van a arreglar fácilmente. Otro mensaje, dice, excelente servicio de internet, de Net Plus, mi domicilio es en Malacatos y no he tenido problema alguno. Felicitaciones por ese gran servicio, dice. Otro mensaje, dice, buenos días, dice, en CNT estamos con buen servicio con fibra óptica, está llevando la competencia y queriendo. Otro mensaje, dice, la misma persona, es un sticker, ah, bueno, que le agradecen, le agradecen, dice, gracias, no, gracias. Otro mensaje, dice, no escuché la entrevista desde el comienzo, buenos días, qué empresa es, ah, pues estamos hablando con el ingeniero Juan Pablo Jiménez, es el gerente de Net Plus, es el gerente de Net Plus, está bien, dice, la pregunta dice, ¿y en esa empresa existe algún descuento para personas con discapacidad? Esa pregunta. Claro, claro que sí, Freddy, es la ley, la ley de telecomunicaciones y el organismo regulador, como es el Arcotel, tienen, y las empresas prestadoras de servicios de internet, tenemos la obligación de ofrecer el 50% de descuento en sus mensualidades a personas que tengan discapacidad y a aquellas personas también de la tercera edad. Ingeniero, quedo muy agradecido, estaba pendiente yo con esta entrevista desde que inauguraron este bonito edificio, muy funcional, entiendo, para ustedes, sobre todo, y para la clientela también. Sí, sí, Freddy, así como te digo, estamos nosotros gustosos presos de recibir a nuestros clientes, como dije, con Espacios Amplos, tenemos la dirección, ¿no hemos dicho también la dirección? Nuestra dirección es en calle Mercadillo, Juan José Peña Esquina, y hacer nuevamente, Freddy, la invitación a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora y a nuestros clientes que nos visiten en nuestras instalaciones y que tengan un contacto cercano entre el asesor y el cliente. Muy bien.